Bueno, empezando con los asuntos de la polaca rumbo a las elecciones del año que entra, no aprovechando que ya estamos mencionando, Santiago Krill está planeando dejar su cargo como presidente de la Cámara de Diputados para ya meterse de lleno a la segunda etapa del proceso interno para la elección del candidato por el Frente Amplio por México. No va a dejar de ser diputado, pero sí de la presidencia, porque él dice que a lo mejor ya necesita de más tiempo y más chamba, va a haber foros y quién sabe qué tanta cosa, tiene que promocionarse, de andar haciendo su faramalla por toda la República, y eso como que va un poco en contra del tema de ser presidente de la Cámara, porque tendría que estar presente en la comisión permanente, ahorita que andan en sesiones, y pues que no esté, pues no, o sea, si tú aceptaste la responsabilidad de ser presidente de la Cámara de Diputados, hay que estar, ¿no? Y si no estás, pues sí, sabe mal. Entonces, me imagino que por eso es que tomó la decisión Santiago Krill de bajarse de la presidencia de la Cámara. Habrá relevo en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aunque Santiago Krill aún no definió cuándo, pese a que confía que reunirá las firmas para avanzar a la siguiente etapa del Frente Amplio, y que cuenta con las garantías de que una panista lo sustituya, se mantiene en el cargo, mientras la Junta de Coordinación Política elabora un acuerdo para su sustitución con base a la ley. Y creo que ya encontramos un camino, pero hasta ahora estamos en eso. Yo había platicado previamente con el diputado Mier que en caso de que fuera, digamos, electo dentro de la terna, creo que era conveniente ya poder liberar la presidencia por el tiempo que le tengo que dedicar. El cargo deberá ocuparlo una de las vicepresidentas. En este caso corresponde a la única del PAN, la diputada Noemí Berenice Luna. No obstante, la Jucopo, en consenso con todas las fuerzas políticas, redactarán un acuerdo para que sea aprobado por el actual titular de la mesa directiva, Krill Miranda. Voy a convocar a la Junta de Coordinación Política para que elaboremos el acuerdo que se turnen a la mesa directiva para, conforme a lo que establece la ley, se pueda hacer la renovación en su caso de la presidencia y se le dé cumplimiento al acuerdo político que suscribimos de manera fundacional los tres grupos mayoritarios con la participación del resto de los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación. El 8 de agosto es la fecha límite para la recolección de 150 mil firmas de los aspirantes a la candidatura presidencial de Vapor México, por lo que de mientras y no antes de esa fecha se presume que Santiago Krill se mantenga en la presidencia de la Cámara de Diputados. Yesenia Santiago, Heraldo Media Group.